La gente ya sabe conmigo que tranza, rapeando siempre me he pasado de lanza Tu rap se parece a la auténtica mierda que cago cada que me duele la panza Se ve que tu barco no avanza, yo no sé cómo le haces para tener esperanza Eres Don Ramón, yo el señor barriga, no te hagas pendejo, llegó la cobranza Tal vez te hace faltir a misa, o te falta que te pongan una verguiza Déjate tirarle los que están por encima, tú y yo cabrón me das lástima y risa La gente me dice, da boda, me chance de anotar porque vas demasiado a prisa Levante la mano el cabrón que se atiza, yo mato al que me odia con una sonrisa Para mí siempre es fin de sema, andaba en el avión cuando escribí este tema Siguete derecho, evítate problemas, no juegues con fuego cabrón que te quemas Me enfoco en lo mío, no me importan los demás, yo termino y tú vas empezando apenas Soy mexicano y tiro un chingo de crema, si te sale el dabo es el chalupa y buena Prendete un blon compa y pásate un bison Ya sabes que este perro loco por donde se para el mambo el loquerón Aquí celebrando la unión de puro rapero chingón Que anda rifando macizo siempre sobre el guiso con rimas y flow A mí las perras me sobran, abren las patas como el Jordan Son pocas las que lo logran, ya rumbo si me la engordan El que es la verga es la verga y ya saben quién es el más verga del clan Esta rola será eterna con mi compa el Davos simple y el secán Muchos seguro que van a cagar el palo mañana Pero se van a dar cuenta en corto que a este crony de pedo le ganan Somos los dueños del juego, llegamos atrás del drama Es el equipo de ensueño, la selección mexicana Saludos para el compadre que fuma de a madre pura medicina Hacemos en el desmadre y no hay perro que labre sobre el de Cristina Tengo la pura belleza y la mejor cocaína Pa' que mueva la cabeza, pura rima de la fina Prendete un blon, destapa la botella de licor Hace mucho que traigo actitud de campeón Venga, préndete un blon, no te bajes del avión Ni te traes a tus amigas al canto Prendete un blon, destapa la botella de licor Hace mucho que traigo actitud de campeón Venga, préndete un blon, no te bajes del avión Ni te traes a tus amigas al canto Simple Prendete un blon, mamalón, y disfruta el avión Yendo esta colabo, puro perro bravo Se canidarius, el simple y el dabo Dieron en el clavo, ya no me la acabo Diario grabó con un blon en la mano Todo marihuana, mi flow mexicano De plano le damos fuego los que estamos Al final ganamos cuando nos sumamos Rolamos uno para el desayuno Rolamos dos para afinar la voz Rolamos tres para eso del estrés Rolamos cuatro con el crew en el cuarto A la verga el contrato, yo sigo de pie Con una reina que me tiene fe Ya se la sabe como DVD ¿A poco no putos que hubo les que? Prendete un blon de la que nos hace toser Regresé con los que fue que me di a conocer Abracé mi orgullo y nunca lo pude vencer Empecé desde cero y volví a nacer Prendete un blon, quizá péndete dos Mejor péndete tres Qué chingados, prende todo el puto día Porque hoy hacen que sonrías y me para el policía Ya ni paso a revisión Les paso un disco y me la fían Quesadilla de la capital Ustedes no traen con queso Por eso dicen yo no soy vendido ¿Quién chingado les pagaría un peso? Ya tuviéramos un chingo Si la calle diera Grammys Pero tenemos un chingo de mami Sentado México, Colombia y Miami Trae amigas al cantón A la del barrio, no a la mansión Diles que sales con Dabu y con Secan, con Goku y Vegeta, con Furry y Lebron Una cosa es hablar, blasfemar, inventar y rimar pa' cantar sus mentiras Otra cosa grabar, generar y viajar y cantar y de veras vivirla Chamaquitos, mala copa Me copian hasta la ropa Quisieran fumar de esa mota que fumo en Colombia, el gabacho y Europa Es porque no nos soportan No porque no lo soporte Sigan hablando mierda cuando han notado que nos importe Prendete un blon, destapa la botella de licor Hace mucho que traigo actitud de campeón Venga, prendete un blon, no te bajes del avión Ni te traes a tus amigas al canto Party everyday, singular y lario Simple con DHA, la party es de diario Y es de party everyday, singular y lario Es el Davo con el C, sonando en tu barrio